A piedad mueva el rosario del calvario, del calvario que sufre todo varón cuando el ídolo que admira no respira debajo del pantalón Es vilipendiado como exceomo, exceomo digno de la compasión y el desdén de todas esas feligresas que aplaudían su sermón No es el Golgota un gran monte que se afronte, que se afronte con temor a no llegar El de Venus sí que es risco, bien arisco e imposible de escalar Y él lo intenta día a día, es un vía, es un vía, crucis lleno de pesar Si cae nadie le echa en vano una mano, no se puede levantar Y eso duele y crucifica, esto explica, esto explica que a veces pierda la fe Y le grite que te pasa porque me has abandonado así porque Queda la esperanza y sueña, no es pequeña, no es pequeña la promesa de un Edén Que la incite, agite, excite y resucite en un delicioso Haren Tú que rezas el rosario del Calvario, del Calvario que sufres como varón Hazme caso humildemente, se paciente hasta su resurrección Porque lo que tanto ansías lleva días Lleva días y a veces son más de tres Quien sabe en otro momento un nuevo intento Tal vez por Pentecostés